Sabes que eso fue un sufrimiento Al no decirnos nunca la verdad Si hubiésemos sido tan sinceros Aquella noche después que te conocí Tú besabas tan dulce mis labios Que cerrando los ojos no pude ver Que por dentro reías burlándote de mí Y hoy que me encuentro sola me di cuenta que Tengo que escapar a un mundo mejor Donde nunca más tenga que llorar Tengo que escapar a un mundo mejor Donde nunca más tenga que llorar Sabes que eso fue un sufrimiento Al no decirnos nunca la verdad Si hubiésemos sido tan sinceros Aquella noche después que te conocí Tú besabas tan dulce mis labios Que cerrando los ojos no pude ver Que por dentro reías burlándote de mí Y hoy que me encuentro sola me di cuenta que Tengo que escapar a un mundo mejor Donde nunca más tenga que llorar Tengo que escapar a un mundo mejor Donde nunca más tenga que llorar Tengo que escapar a un mundo mejor Donde nunca más tenga que llorar Tengo que escapar a un mundo mejor Donde nunca más tenga que llorar Donde nunca más tenga que llorar ¡Suscríbete al canal!